Filadelfia Filadelfia, Filadelfia Physics, Physics, Física Presume, Presumed, Presumed Presumed, 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 Presumir, Suponer Refer, 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 Remitir, Atribuir, Referir, Relacionar Refer to, Resource Resource, Risky Resource, Recurso Risky, Arriesgado, Perigroso, Aventurado Soft Ship, Barco Soft Soft, Blando, Suave, Débil, Flojo Speedy, Melo, Rápido Union Union, Unión Whoever Whoever, Quien Quiera Que, Cualquiera Que, Quien Willing Willing, De Buena Voluntad, Servicial Wing Wing, Ala Base Based Based Base 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 Basar Fundar Fundamental Fundamental Based on Based on Basado en Fundamental Fundar en Fundamental en Be based on Be based on Estar basado en Calling Calling Hacer Entrar Llamar Entrar Collaborator Collaborator Continue with Continue with Continuar con Digest Digested Digested Digest 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 Digerir Asimilar Aceptar Dominicano Dominicano Dominicam Dutch 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 Holandés Effective Effective Eficaz Efectivo Vigente Exception Excepción Excepción Film Filmed 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 Film Rodar Filming Filmación Rodaje Hangout Colgar Suspender Heater Calentador Radiador Highly Muy bien Sumamente Imaginative Imaginativo Imaginativo In great detail In great detail Detalladamente Con todo detalle Career Corea Mainly Mainly Principalmente En su mayoría Membership Membership Calidad de miembro Calidad de socio Número de socios Nerve Nervio Valor Nourished 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 Alimentar Nutrir Fomentar Nourishing Nourishing Nutritivo Alimenticio Nourishment 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 Alimento Alimentación Old Fashioned Old Fashioned Antiguo Anticuado Progressively 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 Progressivamente Publisher Publisher Editor Pulse 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 Pulso Pulsación Latido Legumbre Pulse Pulsed 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 Latir Pulsar Recipe Recipe Receta Retail 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 Venta al por menor Al detalle Al por menor Retail Retailed 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 Vender al por menor Stream Stream Arroyo Río Torrente Oleada Trout 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 Trucha Vegetable 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 Vegetal Legumbre Verdura Vegetal Wholesale Venta al por mayor Al por mayor En serie Al por mayor Above all Above all Sobre todo Administrator 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 Admit 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 Admitir Admitir Aceptar Dejar Entrar Reconocer At one's best At one's best At one's best En plena forma Como nunca At one's best Backlog Backlog Atrasos Be great at something Be great at something Ser muy bueno en algo Brand Brand Marca Calculation Calculation Cálculo Cell Celda Célula Competition 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 Competencia Rivalidad Oposiciones Concurso Competitor Competitor Rival Competidor Opositor Concursante Consolation Consuelo Consuelo Consolación Consulted 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 Consulting 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 Decide to Consulting De consulta Decide to Decidir Hacer algo Dossier 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 Expediente Element Element Era Era Época Era Farmhouse Farmhouse Granja Fifties Año Cincuenta Inconvenience Inconvenience Inconveniente Molestias Instalation Instalación Instalación It's time for It's time for It's time for Es hora de Largely Largely En gran parte En su mayor parte Look up Look up Visitar Buscar Levantar Mejorar Make up One's Mind Make up One's Mind Decidirse Make up One's Mind Mammal Mammal Mamá Mamífero Mars Mars Marte Net Net Red Maya Neto Líquido Limpio Network Network New Way Wreck Cadena Optimistic Optimista Overdraft Overdraft Descubierto Saldo deudor Penetration Penetración Play up Play up Causar molestia Exagerar Jugar mejor Preventive Preventivo Radiación Regret Regret, arrepentimiento, pesar, pena, sentir, lamentar, arrepentirse de Regret about Regret about, lamentarse de, arrepentirse de Self-sufficient Self-sufficient, autosuficiente, independiente Solid Solid, sólido, fuerte Specialize Specialized 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 Specialized, especializarse Structural Structural, estructural Supplier Supplier, suministrador, proveedor Supply Supplied Supplied Supplied, supplied Supplied, suministrar, facilitar, proporcionar, aprovisionar Turnover Turnover Volumen de negocio, de ventas, facturación Unplugged, unplugged Unplugged Unplugged, unplugged Unplugged, desenchufar, desconectar Warned 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 Avisar, advertir, prevenir Wailed 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 Wailed, ballena Acquired 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 Acquired, conseguir, adquirir, tomar Alternative Alternative Alternativa Anecdote Anecdota At will At will, a voluntad Blank Blank, espacio en blanco, formulario, en blanco, liso Commitment Commitment, compromiso, cometido Confess Confessed Confessed Confess, confessed, 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 confesar Conviction Conviction Conviction, condena Critically Critically Críticamente, de forma crítica Ecology Ecology, ecología Encouraging Encouraging, alentador, prometedor, que da ánimos Experiment Experiment, experimento Experiment Experimented 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 Experimentar Hacer experimentos Expert Expert Experto Faculty Faculty Facultad Give a hand with Give a hand with Ayudar a alguien con algo Echar una mano con Iceberg 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 Introverted 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 Master Mastered Master 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 Dominar Superar Vencer Mentioned 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 mention Mentioned 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 Mencionar Citar Mentioned Mencionar, citar, hablar de... Ocurrir, suceder. Eras una vez, había una vez. Once upon a time. Outline, perfil, esquema, contorno. Pitch, tono. Preparation, preparación. Rat, rata. Right away, inmediatamente, en seguida. Scientific, científico. Shoot up, activiar a tiros, subir rápidamente, crecer. Subtle, sutil, agudo, perspicaz. Take into account, tener en cuenta. Technique, técnica. Teoretical, teórico. Tip, propina, punta, aviso. Upon, en, sobre. Varied, varied, varied. Varied, varied, variar, cambiar, estar en desacuerdo. Apart from, aparte de. Army, ejército. Audition, audición. Availability. Availability, disponibilidad. Bliss. Bliss, bienaventuranza, felicidad. Bring up. Bring up. Subir, educar, criar, sacar a colación, plantear. Buy now. Buy now, ahora, ya. Capitalize. Capitalize. Capitalized. 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 Escribir. O imprimir con mayúscula. Close to. Close to. Cerca de. Junto a. Clumsy. Colonel. Clumsy. Clumsy. Close to. Es cerca de. Junto a. Clumsy. Torpe. Pesado. Tosco. Colonel. Colonel. Committed. 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 Concurrir en. Entregar. Committed to. Committed to. Comprometerse a. Cousin. Cousin. Primo. Fair. Fair. Precio del billete o del viaje. Billete. Frog. Frog. Rana. Fund. Fund. Gallant. Gallant. Valiente. Valeroso. Galante. Atento. Increase. Increased. 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 Aumentar. Aumentarse. Incrementarse. Increasing. 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 Creciente. Inherit. Inherited. 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 Inherited from. Inherited from. Inherited from. Inheritance. 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 Herencia. Los Ángeles Magician, Mago Millennium North Pole, Polo Norte Offer, Oferta, Ofrecimiento Offer to, Ofrecerse a, Hacer algo Orphanage, Orfanato Paralyze, Paralyzed Paralyze, 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 Paralyzar Penthouse, Covertizo, Ático Polynesian, Polinesio Promising, Prometedor, Esperanzador Quantity, Cantidad Ray, Recomend to Ray, Rayo Recomend to Shareholder Recomend to, Aconsejar, Recomendar, Hacer algo Recomendar, Hacer algo Recomend to Shareholder, Acionista Shareholder, Acionista Sink Sink Hundirse, Sumergirse, Bajar, Descender Stock Market Bolsa, Mercado de Valores Syndicate Syndicated 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 Wond 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 Wond, Vara, Varita Witch Witch Wich Bruja, Hechicera Ankle 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 Tobillo Arsenal 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 Cleverer Cleverer Más listo, más ingenioso Divide Divide Divided 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 Dizzy Dizzy Mareado Vertiginoso E-mail 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 E-mailed 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 Enviar un mensaje por correo electrónico Engagement Compromiso Cita Contratación Ex-wife 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 Puede ser noviajo o es mujer Vaya No lo sabía Furnished 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 Ameblar, suministrar, proporcionar, equipar Grateful Grateful Agradecido Insecure Insecure Inseguro Make profit out of something Make profit out of something Obtener rendimiento de algo Make profit out of something Obtener rendimiento de algo Mortgage Mortgage Hipoteca Mortgage Mortgage Hipoteca Mortgage 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 Hipotecar Pay Pay Paga salario Permit Permit Permiso Licencia Permit Permit Permitted Permitted Permit Permitir Redecorate Redecorated 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 Volver a decorar Rent out Rent out Alquilar Sense of humor Sense of humor Sense of humor Sentido del humor Spread, 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 extender o extenderse, difundir o difundirse, generalizarse Take up, recoger, ocupar, empezar, dedicarse a Take up time, ocupar el tiempo Tenant, arrendatario, inquilino Tulip, tulipán Unable, incapaz Wild, silvestre, salvaje Add up, sumar Add up to Add up to, sumar, ascender, a, equivaler a Advised, advised, advised Advised, advised, advised Aconsejar, avisar, informar Aegean, ejeo Anchor, anchor, ancla, anchora Anchor, anchored, anchored Anchor, anchored, anchor, anclar, fundear Apologize for Apologize for, pedir perdón por Arrival, arrival, llegada Bathtub Bañera, en inglés americano Be conditioned by Be conditioned by Estar condicionado por Cave Cueva, caverna Comment Comment, comentario Observación Comment Commented Commented Coment Commented, comentar Hacer una observación Cove 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 Cala, encenada Cove, tripulación Cove, cala, encenada Y curve, tripulación Criticism Criticism Crítica Deny Denied 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 Negar Desmentir Rechazar Denegar Estimate Estimated 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 Estimar, apreciar Calcular Magnificent Magnificent Magnifico Mooring Amarras Amarradero Motivate Motivate Motivated 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 Murderer Motivar Motivate Motivated Motivated Motivar Murderer Asesino Odds and Ends Odds and Ends Pedazos Trozos Cosillas Odds On And Ends Odds And Ends Pedazos Trozos Cosillas On Land On Land En Tierra Paddle Boat Paddle Boat Hidropedal Purse Purse Marino Marinero No, Purse Es Monedero Portamoneda Purse Monedero Portamoneda Sailor Marinero Marino Selfishly Selfishly Egoístamente Interesadamente Skipper Skipper Capitán Patrón Steam Steam Vapor Vau Target Blanco Puntuación Objetivo Meta Threaten 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 to Threaten Threaten Amenazar Threaten to Amenazar con Threaten 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 to Tidy up 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 Ordenar Limpiar Tub Taf Tina Cubo Warn to Advertir Avisar Wind Wind Viento Agenda Agenda Orden del día Basis Base Beyond Target Be on target. Llevar la dirección que se había previsto. Ir hacia el blanco. Be scared. Estar asustado. Asustarse. Tener miedo. Bear in mind. Born in mind. Bear in mind. Born in mind. Born in mind. Born in mind. Born in mind. Tener presente. Tener en cuenta. Recordar. Be scared. Bear in mind. Born in mind. Born in mind. Be scared. Estar asustado. Asustarse. Tener miedo. Bear in mind. Born in mind. Y born in mind. Es tener presente. Tener en cuenta. Recordar. Brother. 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 Hermano. Come across. Encontrarse con. Tropezar con. Surtir efecto. Component. Componente. Copper. 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 Cobre. Deal with. Deal with. Tratar con. Ocuparse de. Tratar de. Domestic. Domestic. Doméstico. Nacional. Hogareño. Drip. 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 Gotear. Chorrear. Essay. Essay. Ensayo. Composición. Euro. 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 Exportation. Exportation. Exportación. Fiscal. Fiscal. Monetario. Financiero. Flactuate. Flactuated. Fluctuated. 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 Fluctuar. Variar. Oscilar. Fluctuation. 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 Variación. Oscilación. Fortunate. Afortunado. Feliz. Giving, entregar, rendirse, ceder Hablar con alguien, cambiar unas palabras con alguien Hablar con alguien, cambiar unas palabras con alguien Hablar con alguien, tener unas palabras con alguien Tañir con alguien, discutir con alguien Hold on, agarrarse, resistir, aguantar, esperar In view, en cuenta, presente Indonesia Investigate Investigated, investigated Investigate, investigated, investigar, examinar Item Item, artículo, número, asunto, noticia Item Item, artículo, número, anuncio, asunto, perdón Noticia Makeup Inventar, hacer, arreglar, formar, reconciliarse, maquillarse Malaysia Malaysia, Malasia Material, material, tela, tejido Marruecos On the basis of, a base de, partiendo de una base de Optimism Optimismo 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 Osmotic Osmotic Osmotic, osmotic Overall Overall, global, total, en conjunto, en su totalidad Pass on Pas on, pasar, comunicar, seguir adelante Fallecer Personel Personel, personal Plan on Plan on, planear, proyectar Plumber Plumber, fontanero Prudent Prudent Prudente Purchase Purchase Compra, adquisición Purchase Purchased 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 Comprar, adquirir Raw material Raw material Materia prima Regard Regarded 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 Considerar Mirar Regarding Regarding Con respecto a, en cuanto a, por lo que se refiere a Purchase Purchased Purchased Run through Run through Traspasar Consumir Ojear Repasar Scare Scared 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 Asustar Espantar Stable Stable Estable Fijo Firme Tap Tap Grifo Use up Use up Agotar Consumir Variation Variation Variación Yearly Yearly Anual Anualmente Absence Absence Ausencia Falta Acumulate Acumulated 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 O acumularse Asian Agent Agente Aim Aimed 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 Apuntar Dirigir Air Conditioning Air Conditioning Aire Acondicionado Armchair Sillón Balcony Balcón Galería Be aimed at Be aimed at Be aimed at Estar dirigido a Brainstorm Brainstormed Brainstormed Brainstorm 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 Buscar nuevas ideas Brainstorming Brainstorming Búsqueda Búsqueda de ideas nuevas Bull Bull Toro Chicago 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 Cloth Cloth Tela Paño Trapo Commissioned 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 Comisionar Encargar Nombrar Commissioned Somebody to Commissioned Somebody to Encargar a alguien Hacer algo Considerably Considerably Considerablemente Customer Cliente Draft Draft Borrador Boceto Esbozo Draw up 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 Acercar Formar Levantar Readaptar Readaptar Drop Drop 80s Drop Dropped Dropped Dejar caer Soltar Echar Reducir 80s Años 80 Dropped 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 Dejar Caer Soltar Echar Reducir 80s Expand Expanded 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 Extender Desarrollarse Aumentar O aumentarse Faithful Faithful Fiel Leal Exacto Digno de confianza Fence Fence Cerca Cercado Vaya Franchise Franchise Franquicia Franchise 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 Otorgar la franquicia de Frustration Frustración Decesión Generate Generated 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 Generar Producir Give back Give back Devolver Elled Partner Handled 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 Tocar, manejar, conducir, tratar Handling 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 Manejo, manipulación, conducción, trato Honor 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 Honra Manufactured 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 fabricar, manufacturar, manufacturer, fabricante, momentum, impulso, impetu, on my part, de mi parte, outlet, salida, desagüe, toma, toma de corriente, outlet, salida, prestige, outlet también es mercado, salida, desagüe, toma de corriente y mercado, outlet, prestaje, prestigio, profesional, profesional, put in, meter, introducir, dedicar, pasar, presentarse, prestige, prestigio, quantity, put in, meter, introducir, dedicar, pasar, presentarse, quantity, cantidad, quantity, cantidad, reduce, 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 reducir, disminuir, rebajar, adelgazar, renovation, renovation, renovación, restauración, revolutionary, revolucionario, seleccionario, select, 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 seleccionar, elegir, to, so as to, para, so as to, para, specific, 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 structure, 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 estructura, construcción, sum, summed, 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 inspección, sinónimo, tailoring, sastrería, corte, hechura, 10 out of 10, 10 de 10, 10 sobre 10, 10 out of 10, transformación, activo, enérgico, amortize, 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 amortizar, attitude, attitude, postura, bring about, bring about, ocasionar, causar, efectuar, Brussels, Brussels, civilization, consumer, consumer, consumidor, consumerism, consumismo, consumption, consumption, decadent, decadente, disappearing, desaparición, dove, dove, paloma, equivalent, equivalente, excelencia, excluir, excluir, exceptuar, evitar, sentirse mal por, fiebre, durante algún tiempo, por ejemplo, get ready to, get ready to, prepararse a, disponerse a, go over to, go over to, pasarse a, hesitate, 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 titubear, vacilar, hold on a moment, esperar un momento, implement, 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 llevar a cabo, realizar, implement, implemented, implemented, impose, imposed, 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 imponer, imposing, imponente, impresionante, Keep out, no dejar entrar, excluir, quedarse fuera Lively, vivo, animado, alegre, enérgico Mansión, mansión, casa solariega, palacio Natto, OTAN, on the way, en el camino, durante el viaje Persuasion, persuasión, persuasiva, creencia, opinión Physical, físico Print, printed, printed Print, printed, print, imprimir, grabar, publicar Radioactive, radioactivo Safely, seguramente, con seguridad, sin peligro, sin novedad Sentimental, sentimental Stand for, symbolic Stand for, significar, representar, ofrecerse para, apoyar, aguantar Terrace Symbolic, simbólico, terrace, terraza Traumatic, traumatico Treaty, tratado Yen Yugoslavia, Yugoslavo Agenda Agenda Orden del día Basis Base Be on target Be scared Be on target, llevar la dirección que se había previsto Esto está repetido, pero bueno Bear in mind Be scared, estar asustado, asustarse, tener miedo Bear in mind Born in mind Born in mind Born in mind Purchase Purchase, compra, adquisición Purchase Purchased Purchased Purchase, purchase, purchase Purchase, compra, adquirir Raw material Raw material Raw materia, materia prima Regard Regard Regarded 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 Considerar, mirar Regarding Run through Regarding Con respecto a, en cuanto a, por lo que se refiere a Scare Run through Traspasar Consumir Ojear Repasar Scared 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 Asustar Espantar Stable Stable Estable Fijo Firme Tap Tap Grifo Use up Use up Consumir Agotar Variación 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 Yearly Yearly Annualmente Annualmente